5050 ha vuelto a llamar la atención de los internautas, esta vez con su presentación debut como grupo de 5 miembros en Music Core. Esta semana fue la primera vez que el grupo mostró su nueva formación y la respuesta a esta presentación ha sido abrumadoramente positiva. La presentación rápidamente ganó popularidad en línea, particularmente en foros coreanos populares, donde algunas publicaciones llegan a las más de 100.000 vistas. Lo que más llamó la atención es la presentación general del grupo, muy bien pulida. Los fans quedaron particularmente impresionados con la calidad de la producción, destacando el trabajo en el diseño de escenario, el peinado y el maquillaje. La actuación del grupo fue igualmente bien recibida y los espectadores comentaron sobre la presencia escénica mejorada y la coreografía sincronizada del grupo. Asimismo, 5050 ha participado con su nueva formación y su canción SOS en programas musicales como En Countdown, Music Champion, Music Core y más. Sin embargo, el grupo ha realizado un boicot para no realizar una interpretación en el programa de SBS Inkigayo luego de que SBS tuviera un problema con el CEO de Atrack, la compañía de 5050, ya que en el pasado SBS lanzó un video documental donde hablaba sobre la polémica o controversia con las anteriores exmiembros de 5050 y la compañía. En aquel momento, el público coreano criticó a SBS e incluso la cadena televisiva enfrentó medidas disciplinarias por parte de la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea, esto por realizar una transmisión sesgada y sin investigaciones adecuadas. SBS terminó eliminando ese video documental, mas nunca ofreció disculpas a la compañía Atrack por difundir información falsa. Ahora, el CEO de Atrack habló con los medios de comunicación, enfatizando que ha estado recibiendo muchas llamadas para que la nueva formación de 5050 aparezca en Inkigayo de SBS, esto claramente por razones promocionales, mas sin embargo, la compañía y el CEO ha chazado estas apariciones hasta que no haya una disculpa oficial por parte de SBS, por lo que mientras SBS no se disculpe con Atrack y el CEO, 5050 probablemente no tenga recientes apariciones en Inkigayo y quien sabe si podrá realizar presentaciones en algún futuro.